Hola, compatriotas. La verdad que siempre es un gusto regresar por ICA y en este caso Pisco. Pisco tiene una particularidad porque hace ya varios años le pegó fuerte un terremoto. Y Pisco se ha caracterizado porque no es una población que permanentemente está sentada y extendiendo la mano y diciendo porque me cayó un terremoto, pónganme todo acá. Pisco se ha caracterizado porque se ha levantado, porque ha sabido separar a dirigentes que han querido actuar de esa manera frente a la población que dice nosotros no levantamos. La adversidad no nos va a vencer y por eso es que en agosto con mayor razón hay que trabajar en Pisco. Y Pisco está cambiando desde su Alameda, su ampliación de la carretera Panamericana, su aeropuerto, su puerto, las obras de saneamiento, las obras de pistas y veredas, el programa de techo propio, mi vivienda y los programas sociales que también han entrado acá, como Beca 18, Pensión 65, Cuna Más, Jaliguarma y tantos otros programas. Y todo eso tiene un mensaje. El mensaje es que respetamos a Pisco, nos identificamos con Pisco y queremos que Pisco sea el motor, el motor del desarrollo en Ica. Y eso se puede hacer porque Pisco es una ciudad histórica. Tiene la Bahía de Paradas y tiene autoridades competentes con las cuales venimos trabajando de la mano y mirando el desarrollo de Pisco. Eso es lo fundamental. Hoy día venimos a inaugurar obras de pistas y veredas. Y seguramente hay más obras de pistas y veredas. He escuchado a su alcalde, he escuchado a su gobernador regional y sé que hay más obras. Estamos lanzando el mejoramiento de la carretera, esta de la pista que va hacia Paracas. Hemos hecho inclusive para el recreo de los niños, el Pisco Playa, esta zona recreativa. Y vamos a seguir haciendo obras, pero no se van a acabar porque Pisco es una ciudad creciente y está cada día llegando más población a Pisco. Y estamos articulando Pisco con Huancabelica, con Ayacucho, estamos articulando con carreteras de penetración hacia la sierra. Porque muchos de los que hoy vivimos en Pisco venimos, nuestro origen es de allá, de la zona altoandina, y tenemos que articularlo. Así que este mensaje es un mensaje de fuerza, es un mensaje de superación, es un mensaje de que este gobierno va a seguir viniendo a Pisco, va a seguir visitando ICA. Y como lo hicimos en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en la ciudad de Palpa, donde invertimos aproximadamente 3.200 millones de soles para ICA. Hoy día estamos superando los compromisos por más de 3.200 millones. Estamos viendo cómo resolvemos el problema del proyecto hídrico para la ampliación y el reforzamiento de la frontera agrícola en ICA. Estamos viendo que las obras que se están haciendo vayan de la mano con el medio ambiente. Estamos viendo cómo también tenemos que resolver los problemas de seguridad ciudadana en ICA. Es decir, entendemos los problemas que están pasando ICA y Pisco. Y queremos decirles que vamos a seguir trabajando hasta el último día. Es por esto que este gobierno está pidiendo delegación de facultades en lo que es impulso a la economía. Y vamos a pedir próximamente delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Porque eso también es un tema vital. Y que en el año ya 2012, 2013, lo solicitamos y no nos lo dieron. No importa. Hoy día estamos preparando el paquete para presentarlo al Congreso de la República y poder inmediatamente ayudar y auxiliar a la población, a la familia de ICA a resolver los problemas de inseguridad. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. Y así hasta el último día porque los nacionalistas trabajamos sin parar. Trabajamos obsesionados por resolver los problemas, por crear oportunidades y por resolver los problemas de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Pisco. Que viva ICA. Y que viva el Perú.